bienvenidos a santa cocina mexicana el día de hoy te voy a compartir cómo preparar esta deliciosa sopa de papa al estilo norteño con rajitas de chile poblano queso elotitos bueno queda deliciosa en casa esta sopa les gusta mucho a los niños espero que la prepares y que se convierta en una receta habitual para preparar en tu casa acompáñame y te muestro cómo hacerlo en esta ocasión te voy a compartir en esta imagen los ingredientes ya que cuando empecé a grabar pues ya tenía todo listo los ingredientes son los siguientes vamos a utilizar dos papas en cuadritos tres chiles poblanos ya tatemados en rajitas sin semillas sin venas un cuarto de cebolla está en tiras un cuarto de queso panela en cuadritos una lata de elote una lata de leche evaporada en este caso clavel y un puño de orégano para la salsa tres jitomates un ajo un cuarto de cebolla y obviamente sal y consome de pollo en polvo y bien vamos a comenzar en una cacerola algo alta porque recuerda que estamos haciendo una sopa un caldito vamos a poner aceite suficiente para sofreír la cebolla en este caso como siempre te recomiendo que muevas constantemente para que no se nos vaya a quemar sólo queremos sofreír la manera de que se empiece a tornar transparente pero no queremos que se nos queme una vez que la cebolla está lista entonces sí vamos a agregar nuestras rajitas de chile poblano en este punto vamos a dejarlas el mayor tiempo posible ahí que se sofrían junto con la cebolla el momento en el que esto queda listo te lo indica el aroma del chile poblano que se intensifica tremendamente aquí lo que queremos es que nuestro aceite se perfume también con nuestro chile poblano como paréntesis para tener las rajas en este punto hace directamente en la estufa tres chiles poblanos ya que por todos lados empiezan a tornarse abombaditos que es el que le salen esas ampollitas con el caldito quemado entonces si las guardamos en una bolsa envueltas también con una servilleta de cocina y lo dejamos ahí bien calientitos por unos 20 minutos aproximadamente quitamos el cuerito quitamos las venas las semillas y partimos en rajitas una vez que está listo entonces si le vamos a vaciar la salsita de jitomate para preparar este caldillo licuamos tres jitomates medianos un ajito grande y un cuarto de cebolla eso es todo bien licuado y lo agregamos a nuestra preparación aquí lo vamos a dejar aproximadamente unos 5 a 8 minutos hasta que empiece a condensarse y el color del jitomate se torne más intenso si te das cuenta empieza a reducir un poquito en este momento vamos a agregar las papas a nuestra sopa aquí te hago una observación si tú quieres por cuestiones de salud dejar las papas remojando un rato en agua con sal para desplemar las perfecto pero si no tienes problema con eso de los carbohidratos agregalas totalmente así como están porque también el almidón de la papa pues le va a dar un poco de cuerpo a nuestra sopa y bueno agregamos una cucharadita cafetera de sal por otro lado vamos a tomar también un puñito de orégano restregado muy bien en tus manos para moverlo para hacerlo más finito se lo vamos a poner también agregamos agüita en este caso el agua que vamos a poner a nuestra sopa va a ser más del doble de lo que ya teníamos con los ingredientes anteriores y por último agregamos también una cucharadita de consomé en polvo en este caso pues yo le calculé ahí directo del sobrecito como como frecuentemente hacemos al cocinar en este punto vamos a tapar nuestra cacerola y a dejarla así hirviendo por unos 20 minutos aproximadamente aquí lo que queremos es que la papa quede cocida bien suavecita y una vez que verificas que está perfectamente cocida como te decía vamos a agregar la lata de elote al principio yo sólo puse media lata pensando que con eso iba a ser suficiente pero terminé agregando la completa aquí si tú quisieras agregar elote fresco puedes poner los granitos de dos elotes pero te recomiendo que no los vayas a echar crudos en este punto si utilizas elote fresco entonces fríelo un poquito primero después de la cebolla para que tenga tiempo suficiente para cocinarse y bien en este punto yo voy a hacer una pausa para hacer mi preparación de leche evaporada lo voy a hacer de esta manera porque sólo tengo esta leche en polvo usualmente deberíamos utilizar una lata completa de leche evaporada clavel pero en mi caso no la tengo y quise aprovechar para hacerlo de esta manera en una taza de agua bien caliente voy a disolver tres cucharadas bien copeteadas de la leche que tengo en polvo si lo haces de esta manera como yo es muy importante que lo disuelva súper bien en la taza antes de agregar la leche a la cacerola porque de otra manera puede ser que los grumos que te hayan quedado ya estando en la cacerola no se puedan disolver adecuadamente asegúrate de que la leche siga bien caliente al momento de agregarla a nuestra preparación toma en cuenta que esto es ya uno de los últimos pasos para terminar nuestra sopa sólo nos falta agregar esta leche o la lata de leche evaporada y el queso panela en cuadritos así que para agregarlos en este caso pues primero voy a poner el queso ya picado y posteriormente como último paso la leche aquí estamos agregando los lácteos hasta el final es muy importante que también lo hagas de esta manera el queso lo agregamos hasta el final para que ya esté poco tiempo en ebullición en nuestra sopa para que no pierda tanto suero y no cambie su consistencia de igual manera vamos a agregar la leche ya que esto esté por soltar su último hervor es muy importante que la leche la agregues caliente de tibia a bien caliente porque de otra manera si la agregas fría puede cortarse y aunque el sabor prácticamente es el mismo la presentación ahí sí ya no va a quedar entonces teniendo esta precaución te tendrá que quedar así con un aspecto muy cremosito te recomiendo mucho utilizar para este tipo de sopas o cremas la leche condensada de clavel pero en lata la que ya viene lista nada más para vaciarse porque en mi caso utilice leche en polvo y quiero pensar que no no tomé la suficiente cantidad de leche para que le diera una consistencia aún más cremosita que es como usualmente que de esta sopa pero aún así está buenísima una vez que agregué los últimos ingredientes la leche y el queso volví a tapar solo por unos cinco minutitos aquí una vez que vuelve a hervir nuestra sopa tenemos que dejar al menos un par de minutos más y nuestra preparación está lista espero que te animes a preparar esta sopa de papa estilo norteño en el centro del país no es un guisado o una sopita muy habitual pero créeme que una vez que la preparas por primera vez empieza a hacerse habitual en tu cocina te aseguro que a tu familia le va a gustar originalmente el queso que esta sopa debe llevar debe ser algún queso típico del norte del país pero aquí en el centro yo estoy utilizando queso panela puedes usar algún otro tipo de queso fresco pero que no sea queso que gratine para que no se te vaya a derretir y a formar parte del cuerpo del caldo de la sopa tengo entendido así como tantas recetas en méxico que esta sopita también se puede preparar con cilantro en vez de orégano pero como te decía yo soy del centro del país y desconozco así que si pudieras ponernos en los comentarios si es que desde el norte y esta sopa en tu región es habitual como es más común o si es que hay alguna variación que nos recomiendes para poder preparar te agradezco mucho que me hayas acompañado en una receta más deseo de corazón que disfrutes esta sopita con tu familia nos vemos pronto con un video más en Santa Cocina Mexicana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!